Tengo la visita de esta bella dama que es Rocío Delgadillo, ella es King Boxing, ¿cómo le decimos? Hola, ¿cómo estás Rocío? Bien, contenta, contenta por estar acá. ¿Cómo le decimos? ¿Están las boxeadoras? ¿Cómo serán las King Boxeadoras? Kickboxer más que nada, o sea, luchadora, peleadora. Comencé a los 16 años, recién cumplidos, y sí, fui a acompañar, me dijeron acompañame, probemos, y fui. Porque las primeras dos clases no me gustaron, porque era, como les había dicho, un entrenamiento muy pesado, pero a lo que yo estaba acostumbrada, era mucho. Y no quería volver, realmente no quería volver porque me dolía el cuerpo, decía, no, me duele las manos, que la bolsa me ha lastimado los nudillos, que no quiero, no quiero. Después me dice, mi amigo, no, vamos, yo te compro las vendas y vamos a volver. Y ahí me empezó a gustar. Y después me quise probar y de ahí comenzó este afán por querer pelear todos los fines de semana, cada vez que había evento, el querer estar ahí presente, subirte al ring. Rocío, vení, vamos a hacer, pero esto va a ser así, en jueguito, nada, 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 yo quiero pelear en serio. Sí, mi profe me dijo, bueno, puedes hacer una exhibición para ver, manejar los nervios, pero me pelear en serio, profe, no. Y de ahí, bueno, me comencé a medir con diferentes peleadoras. En mi primera pelea, peleé con una chica y me llevaba 20 kilos, más o menos, era muchísimo, yo siempre peleé hasta 55 kilos, esta chica me llevaba muchísimo. Pero no había nadie más, no había nadie más y yo me quería subir al ring, quería pelear, o sea, era el decir, he entrenado tanto para este día para que no pueda ni subirme. Entonces, digo, bueno, sí, le peleé muy igual. Ahí me lo alcanzaron. Ay, tío. Después en la asociación Cobra Thai, campeona en provincial, y después también en la asociación internacional, de nuevo campeona provincial, en otra versión, digamos, de entidad. Y luego este, que es el título NOA, en que lo gané el mes pasado, en frente a cuatro, en tres rivales muy duras. En realidad, en el Super 4, te explico, se hace una pelea que vendría a ser la clasificación para la final y si clasificas, peleas la final. O sea, que son dos peleas en una noche, terminé haciendo ocho rounds en esa noche y la verdad que fueron durísimos. Las chicas eran muy buenas, Salta, Jujuy, Santiago y yo, como representante de Tucumán, clasifiqué para el mundial en el Panamericano en Colombia, que iba a ser en octubre, pero por falta, digamos, de apoyo económico no pudimos viajar. Escuchó, señora, escuchó, señora, apoyo económico. A ver si apoyamos al deporte amateur, porque después todos lo insultamos a Messi, a Gino, a los corredores de auto, a todos los deportistas, pero sin el apoyo ellos no pueden tener el entrenamiento, ustedes no pueden tener las armas para ir a competir de igual y igual. Éramos tres, mi compañero Roberto Fernández, una abuela Albornoz, que también son dos campeones argentinos y provinciales, y yo en el seleccionado femenino, que no pudimos viajar a Colombia. Era una linda oportunidad, éramos los que teníamos el puntaje más alto de toda Argentina. Y yo sigo sosteniendo lo que podríamos decir el primer lugar en la categoría femenina, con el ranking más alto, y eso me habilita a seguir estando en el seleccionado. En la próxima fecha internacional que tendríamos sería el 20 de marzo en Chile, y ojalá se nos dé y podamos viajar, representar a Argentina nuevamente. Cuando viajé a Bolivia me fue muy bien, tuve una rival también que tenía un muy buen nivel, y allá no solamente me traje la pelea, sino que el cariño de la gente, el que te reconozca, es decir, Argentina tiene muy buenos peleadores, la verdad que felicidades, eso es lo mejor que te puede pasar, el reconocimiento de la gente. Apoyar a la Rocio del Caliño tiene que llegar al 20 de marzo a Chile. Sí, y en febrero estaría peleando en Santiago del Estero por un título NOA también en diferente asociación, me invitan mucho a varios eventos, casi todos los fines de semana nos están invitando, pero el tema es lo mismo, el poder viajar, el contar con los medios para poder viajar. Rocio, vos entrenás y tenés el lugar donde se entrenan las chicas, los chicos, en Tafi Viejo. El lugar es en Pasaje Patagonia 350, mi equipo es el Ortiz Team, los informales Team, mi profe es Gustavo Ortiz, la verdad que, bueno, ingresó gigante, porque siempre lo... ¿Es tu papá? Es mi profe, nada más, la verdad que lo siento como mi papá, lo siento como mi papá porque realmente es un gran hombre, para mí es terrible, es un tipazo, y si él no me hubiera incitado a decir, seguí, seguí peleando, el decir, sos una guerrera, salí a pelear... El apodo de ella es la guerrera, ¿sí? ¡Ay, Dios! Salí a pelear, dame guerra, y nuestro lema es firme y digno siempre, porque hacemos un trabajo firme, recto, concentrándonos únicamente en lo nuestro, sin mirar los insultos, sin mirar las malas críticas, y digno, ¿por qué? Porque estamos preparados para cualquier cosa. Bueno, Rocío, simplemente decirte mil gracias. Gracias a ustedes. Quiero mucho más de esto de Rocío y de todos los deportistas tucumanos, así que desearte éxito, que en febrero te vayas muy bien en Santiago, que te va excelente aquí, te felicito. Muchísimas gracias. En marzo, y bueno, las puertas de Sabelo siempre abiertas para vos, y toda la gente que hace estos deportes amateur, que saben lo que lo hacen a pulmón. Muchísimas gracias. Rocío Delgarillo, una campeona. Gracias.